Hola que tal amigos, bienvenidos, somos Noé Charly y yo soy Omar, yo, yo soy Omar, estamos en la Supercon edición, octubre, edición de octubre aquí en Gómez Palacio Durango, estamos en Paseo Durango, Paseo Gómez Palacio, este mall muy bonito, ahí va la gente entrando y pues les tenemos que preparar una cápsula en esta edición, y así vamos a tener una participación con Office Geek, es un crossover, cross posting, cross podcast, vamos a salir con ellos y pues ya vamos a ver como nos va y esperen, esperen, vamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Les gusta el baile de Charly? Esto fue la edición octubre de la Supercon en Gómez Palacio, ¿qué te pareció Noé? Muy padre, muy buena experiencia la que tuvimos allá adentro con nuestros amigos de Office Geek. Saludos, gran experiencia, y Charly, enseñaste el excelente, Kraken Underground, otra vez presente. Gracias Kraken, y pues ojalá que les haya gustado, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que es nivel 3MX, en todas las plataformas, ahí van a salir, y ya. Nos vemos en nuestras redes sociales, nos vemos en nuestras redes sociales.